Las estrellas de mar es el nombre con el que se les conoce comúnmente a los miembros de la clase asteroidea. Hoy te mostraremos cómo logran comer pingüinos, lo gigantes que pueden llegar a ser, entre muchas otras cosas que te sorprenderán. Las estrellas de mar pueden reproducirse de forma sexual o asexual, dependiendo de la especie, aunque también existen algunas que pueden reproducirse de ambas formas. En la reproducción sexual, las estrellas de mar liberan gametos al agua. Estos gametos son huevos, pudiendo liberar entre 1 a 2 millones. Estos huevos son fertilizados por los espermatozoides, los cuales se encuentran y fecundan en el agua. Una vez fecundados, los huevos se desarrollan en larvas que flotan en el agua durante un tiempo, antes de aferrarse a un substrato o roca y convertirse en una estrella de mar adulta. Por otro lado, la reproducción asexual pareciera una especie de clonación, ya que las estrellas de mar también pueden reproducirse mediante la fragmentación de su cuerpo. Cuando una estrella de mar se divide en varios fragmentos, cada uno de estos fragmentos puede convertirse en una estrella completa y autónoma. La fragmentación puede ocurrir naturalmente o ser causada por factores externos, como la presión, el estrés o el ataque de algún animal. Las estrellas de mar se movilizan con ayuda de sus ventosas. Estas ventosas ayudan a desplazarse por las rocas y el sustrato. Tienen muchas de ellas en cada brazo y la cantidad varía según la especie. Por ejemplo, la estrella de mar común llamada Asterias Rubens tiene cinco brazos y unas 50 ventosas en cada uno, mientras que la estrella de mar de cinco puntas llamada Asterias Pentágona tiene cinco brazos y unas 100 ventosas en cada brazo. Estas ventosas no solo sirven para caminar, también tienen funciones sensoriales, para ayudar a comer y para adherirse químicamente al suelo marino. Esta función es importante pues ayuda a protegerse de los depredadores al aferrarse a objetos duros. Tal vez nunca viste comer a las estrellas de mar pero hoy las verás. Algunas especies tienen ventosas especializadas para capturar presas, como los moluscos. Estas ventosas son más grandes y más fuertes que las ventosas normales y se utilizan para aferrarse a los moluscos y arrancarlos de las rocas. Además, no solo son más largas, también tienen sirios que ayudan a mover las presas hacia la boca de la estrella, para facilitar su digestión. La dieta de las estrellas de mar varía dependiendo de la especie. Algunas especies se alimentan principalmente de algas, mientras que otras se alimentan de detritos orgánicos, como restos de plantas y animales. Como mencionamos anteriormente, algunas especies también son cazadoras carnívoras y se alimentan de moluscos, crustáceos y practican canibalismo alimentándose de otras estrellas. Como podemos ver, esta estrella girasol gigante fue captada comiendo restos de un pingüino. En general, las estrellas de mar se adaptan a los recursos disponibles en su entorno. Las estrellas de mar han existido en el planeta desde hace unos 480 millones de años, durante el periodo cámbrico. Esto las convierte en uno de los grupos de animales marinos más antiguos que aún existen hoy en día. Durante su evolución, las estrellas de mar han desarrollado una gran variedad de formas y tamaños, y han colonizado prácticamente todos los ambientes marinos del planeta, desde los océanos profundos hasta las zonas intermareales. Dependiendo la especie, las estrellas de mar pueden llegar a vivir entre 5 a 30 años. Carecen de un cerebro central, pero tienen un sistema nervioso distribuido en su cuerpo conocido por algunos biólogos como cerebro distribuido. Existen estrellas de mar que llegan a medir hasta un metro. El tamaño varía ampliamente dependiendo de la especie. Algunas especies son pequeñas y solo miden unos pocos centímetros de diámetro, mientras que otras pueden medir hasta un metro de brazo a brazo como la llamada estrella girasol, la cual mide un metro y tiene también la mayor cantidad de brazos, entre 16 y 24. Ahora sabemos por qué es capaz de comerse un pingüino. Lamentablemente, el aumento de la temperatura del océano afectó negativamente a las estrellas girasol, resultando en la muerte de alrededor de 5.750 millones entre 2013 y 2017. Esta cifra representa casi el 90% de la población de esta especie, que se distribuye desde México hasta Alaska. Entre las diferentes especies de estrellas marinas, resaltan la estrella lirio de mar o mejor conocida como estrella pluma, por su apariencia y su movimiento al desplazarse por el océano, que pareciera ser una pluma suave llevada por el viento. Otra que resalta entre tantas, es la estrella de mar llamada corona de espinas, la cual tiene una serie de espinas alrededor de su borde exterior. Estas espinas pueden ser utilizadas para defenderse de los depredadores o para ayudar a la estrella a mantener su posición en el sustrato marino. Algunas especies también pueden utilizar las espinas para atrapar pequeños organismos para alimentarse. Otra cosa curiosa sobre las estrellas de mar es que no tienen sangre y pueden regenerar partes de su cuerpo amputadas. En lugar de sangre, tienen una sustancia viscosa llamada hemolinfa, que fluye dentro y fuera de los tejidos a través de una red de canales linfáticos. Su composición es muy similar a la del agua de mar y contiene los productos de desecho y nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud de la estrella de mar. Tiene la capacidad de regenerar sus brazos si se les cortan, rasgan o desgarran. El proceso de regeneración dura entre 3 y 8 meses, pero puede variar según la especie. Las estrellas de mar son muy importantes para el océano. A pesar de su tamaño, contribuyen a la salud del océano de muchas maneras. Por ejemplo, ayudan a mantener los ecosistemas marinos equilibrados al comer algas, caracoles y otros materiales orgánicos. Además, ayudan a eliminar el dióxido de carbono del océano. Esto se debe a que las estrellas de mar usan el dióxido de carbono para fabricar sus conchas. Al hacerlo, eliminan el dióxido de carbono del agua marina y lo reemplazan por carbonato de calcio, lo que ayuda a reducir los niveles de dióxido de carbono en el océano. Es importante recordar que las estrellas de mar también son una importante fuente de alimento para otros animales marinos, como los tiburones y los peces. Ahora que sabes más sobre las increíbles estrellas de mar, su fascinante reproducción, variedad e importancia para nuestros océanos, no te vayas sin darnos un me gusta y dejar un comentario. Espero te encuentres bien y de no ser así, ya mejorará todo pronto, ya verás.